hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues algunos métodos esto surge a raíz de una pregunta de nuestros suscriptores que por cierto le damos las gracias y la saludamos a nuestra amiga que en un vídeo anterior nos hizo la pregunta de cómo podemos obtener el número email en un dispositivo de la manzana mordida bueno pues aquí tenemos este teléfono un ya es antiguo el iphone 6 que se lo quitamos se lo arrebatamos al mismísimo benito bueno pues el primer método que vamos a realizar una vez que lo tengamos en nuestras manos es entrar al teléfono al teclado vamos a escribir este código que te estoy poniendo en pantalla este es el código una vez que lo pongas simplemente ponemos gato es asterisco gato 0 6 gato y nos va a arrojar el número email del dispositivo por cuestiones de seguridad tuve que bloquear algunos números este ya que es información sensible del dispositivo no queremos que nos sorprenda el mismísimo benito después de que ya no tiene línea su teléfono y otra forma para que tú valides en caso de que estés interesado interesado en comprar un dispositivo de la manzana mordida usado te voy a mostrar una página de repente si carga de repente no funciona bien ya no es como antes pero esta página es bastante útil porque porque te brinda información acerca de del número de serie del dispositivo que vas a consultar te muestra si es robado si ha sido bloqueado si le han hecho algo si tiene algún reporte de x o y cosa y está vamos a pasarnos rápidamente a la computadora bueno esta es la página en la página te voy a mostrar rápidamente aquí vamos a teclear el número de serie o bien el número email una vez que hayas colocado tu número email pues tenemos que colocar este captcha responderlo y prácticamente esta es la información acerca del dispositivo que hemos consultado nos pone que está activado ya no está en garantía ya está fuera de garantía el soporte en que también ya expiró la cobertura para reparaciones ya expiró la garantía ahí nos pone incluso la garantía cuando expiró y si es elegible para este servicio de apple care que es negativo el dispositivo está registrado no ha sido reemplazado y bueno pues ahí vienen varias cosas que podemos que nos sirve esta información es bastante útil por si quieres adquirir algún dispositivo simplemente necesitas el número email o el número de serie y automáticamente vas a obtener toda esta información de tu dispositivo si tienes un equipo más reciente es igual de la misma forma ponemos asterisco gato 06 gato y nos va a salir todos estos datos acerca del número email y si no te acuerdas del código hay otra manera simplemente nos vamos a la parte de configuración nos vamos a general de hecho estaba yo ahí información avanzamos un poco más abajo y aquí vamos a encontrar esta información y bueno pues si te gustó este contenido de este vídeo dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho nos vemos adiós